El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Dos cosas me llaman la atención del escándalo de la compra-venta de acciones por parte de funcionarios de la Reserva Federal estadounidense. En primer lugar, que a mi parecer es un tema gravísimo, que está teniendo muy poca repercusión, tanto en los medios internacionales, no es habitual verlo en portada, como aquí, en los medios nacionales, tampoco aparece en los informes de los bancos de inversión, de los analistas. En segundo lugar, la oportunidad ha surgido justo cuando faltan pocos meses para la reelección, o no, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Recordamos que su mandato termina en febrero del año que viene. Y le recordamos también lo que ha ido sucediendo respecto a este asunto, porque es posible que ni se hayan enterado. Dos miembros muy importantes de la Reserva Federal, Rosengrin y Kaplan, anunciaron el pasado mes de septiembre su dimisión, después de conocerse que habían realizado transacciones millonarias en bolsa durante el año pasado. Después se ha publicado que el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, vendió hasta 5 millones de dólares en acciones en 2020, con una operación realizada el 1 de octubre, especialmente destacada por su tamaño y oportunidad, ya que se llevó a cabo justo antes de las fuertes caídas en el Dow Jones. Ahora los responsables de la Reserva Federal han tratado de zanjar el asunto, prohibiendo a sus directivos comprar acciones y bonos. En todo caso, como les decimos, un escándalo muy oportuno, porque le viene muy bien a todos aquellos a los que no les gusta Powell, pero un escándalo al fin y al cabo, y sorprende la poca repercusión que está teniendo en los medios.